¡Adiós mío! Se me fue el aire La pa 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 Segundo intento, vetele rápido, y quien es pa' la delante? Dame el tesoro, dame el tesoro Dame el tesoro Dame el tesoro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que quieres? Que muchos te gustan cuando se te cuido Pero cuíste tú, díselo tú Cuando me necesitas tu corazón Cuíste tú, díselo tú Me dijiste que no te regreso Cuíste tú, díselo tú Cuando me necesitas tu corazón Cuíste tú, díselo tú Y me dijiste que no te regreso Ahora que no te ve You do it, you do it I have to give you my You're ready, you, you, you You do it, you, you, you You're ready, you're ready, you You're ready, oh, you You allё, oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!